Hola atletas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Michael y hoy hemos venido a la arena a trabajar nuestra velocidad, nuestra velocidad de reacción y también nuestra velocidad de movimiento. Los trabajos en la arena nos ayudan mucho a ganar fuerza, resistencia y también trabajar la coordinación, la agilidad, la movilidad y por supuesto la velocidad, tanto velocidad a nivel de sprint como velocidad de reacción y esa conexión cerebro-cuerpo que se va perdiendo con el paso de los años. Muchas veces pensamos en los movimientos, pero a la hora de ejecutarlos, ese proceso, ese pequeño tiempo que hay entre que la señal del cerebro llega a las partes del cuerpo que queremos mover, tarda demasiado. Con este tipo de ejercicios trabajaremos esa parte para que nuestra calidad de vida siga mejorando y sobre todo nuestro rendimiento deportivo siga aumentando. Hacer sesiones específicas en arena, por un lado es algo difícil porque nos crea una pequeña resistencia y una pequeña inestabilidad, pero por otro lado los beneficios que aportan es que esa pequeña resistencia nos hará trabajar mucho más la fuerza y la resistencia y esa inestabilidad hará que nuestro cuerpo tenga que activarse mucho más profundamente para equilibrar los movimientos. Por otro lado también nos ayuda a amortiguar los impactos, lo que es menos agresivas para nuestras articulaciones y nuestros músculos, ya que es una superficie mucho más blanda y esto hace que la energía sea absorbida. Y también nos ayuda a la hora de hacer giros y cambios de direcciones a tener un mejor apoyo y que nuestro cuerpo quede mejor equilibrado a la hora de arrancar para realizar ese movimiento. Hoy te presento una rutina sencilla donde combinaremos la velocidad de reacción, la velocidad de sprint a corto plazo combinada con ejercicios de movilidad, coordinación y agilidad. Recuerda que cada semana estoy subiendo un nuevo video con información valiosa que puede serte útil para lograr tu objetivo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te notifique. Y si quieres ponerte en forma y no sabes muy bien por dónde comenzar, no dudes en contactarme, así te puedo ayudar y guiar en este proceso. Así que si estás preparado y ya calentado, dominemos estos ejercicios que nos harán pasar a otro nivel. Primero haremos algunos ejercicios de movilidad y actividad y también de coordinación para ir calentando los movimientos. Así que en un espacio corto, bueno, ahorita menos, haremos toda esta serie de movimientos para ir calentando y preparando nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 y hacemos un sprint potente hasta el final En este ejercicio trabajaremos no solo la velocidad de reacción sino también algo de fuerza combinaremos un sprint con zancadas dinámicas haremos tres por cada lado y sprintamos En este ejercicio combinaremos tres sentadillas, la tercera explosiva y sprint En este ejercicio haremos un slalom buscando ser ágiles a la hora de llegar a los bonos para pasar por detrás y salir con fuerza al siguiente cono Es un ejercicio de velocidad pero también de coordinación y de agilidad Debemos encontrar ese punto óptimo de apoyo ya para salir hacia adelante con velocidad En este ejercicio de reacción Este es un ejercicio puro de reacción Lo ideal sería hacerlo con un compañero que nos indicara hacia donde tenemos que reaccionar Pero como no tenemos compañeros lo haremos solo Nos pararemos en el centro del cuadrado Reaccionaremos hacia uno de los extremos de la parte delantera primero Volveremos al medio, reaccionaremos atrás Medio, el otro extremo, medio y hacia atrás Lo más rápido posible y de forma dinámica Lo que buscamos es la coordinación y la agilidad mental Es importante estar dinámico para hacer los movimientos más fluidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ejercicio durísimo Que trabaja muchísimo las piernas Y que a la hora de decidir Después de unas cuantas series Ya nos cuesta pensar bastante Así que eso es lo que queremos fortalecer Para este ejercicio combinaré Dos movimientos laterales Uno hacia la izquierda Uno hacia la derecha Retroceso Y movimiento hacia adelante Y movimiento hacia adelante Dentro de las piernas para este ejercicio combinaremos en el tercero esprintamos hemos terminado la rutina una rutina sencilla pero muy intensa donde trabajamos todas las cualidades resistencia fuerza agilidad coordinación también potencia y por supuesto la velocidad si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal déjame un like y cuéntame en los comentarios que están traído con esta rutina y ahora un baño para refrescarse